de regreso en este contacto diario en el día de hoy que es martes 7 de enero del año 2020 hoy es un lunes loco porque un fin de semana extra largo exactamente y nosotros pues iniciamos esta semana con este invitado de lujo que tenemos en el día de hoy aquí en contacto diario y es nuestro amigo y candidato a senador por el partido revolucionario moderno nuestro amigo franklin romero hermanos saludo bienvenido una vez más muy buenos días víctor muy buenos días sergio y muy buenos días toda esa teleaudiencia que siempre está pendiente de ustedes pendiente a las informaciones que ustedes pueden traerles a través de este medio contacto diario cómo debe llamarse contacto diario ya debe cambiar el contacto diario con víctor puntiel y sergio romero por eso yo traigo mis leyes para que vamos a elegir vamos a elegir vamos a elegir para eso sí vamos a elegir aprobado porque porque entendemos nosotros que hay que dar oportunidades exacto sí además la oportunidad aquí es seguir pero con sergio romero productor anota eso franklin vamos a iniciar este conversatorio franklin es el candidato a senador de la por la provincia duarte del partido revolucionario moderno decía tras las cámaras que percibo siento como no con franklin sino en términos generales como que los candidatos de aquí de esta zona están lentos como que no terminan de arrancar ese es el caso de franklin romero como candidato a senador no no solamente franklin romero sino de todos los candidatos que están respetando la la ley 33 18 y la ley 15 19 que es la que viene a regular los partidos políticos y las elecciones recordemos que hay un límite para no uno pone la propaganda pone la publicidad y ahora mismo se abrió la publicidad el tiempo de campaña para lo municipal todo lo que está está en la calle debe ser solamente los alcaldes regidores directores y vocales está permitido ahora lo congresual no está permitido porque tiene un plazo para hacerlo y es después del 17 de febrero o sea claro está que hay algunos que ya están poniendo en todo el país sus vallas porque entienden que el tiempo es muy corto son apenas 75 días y se están desesperando o sea se podrá decir entonces que mi inquietud mi percepción es correcta pero se debe a que se está respetando la ley que hay estas elecciones vienen con por primera vez están estrenando leyes o sea están estrenando o sea estamos viendo otro ambiente político de d creído por una vela era por una vela era la ley sino la que tenemos que fue promulgada y yo creo que eso lo sé yo creo mucho en la ley este si ustedes se dieron cuenta hasta hace poco no había vallas excepto algunas que quizás por desconocimiento de la ley la estaban poniendo y algunos con intenciones ya de darse a conocer y algunos para crear una percepción que quizás no tenían de que eran candidatos la ley tiene plazos tiene topes tiene límites en muchísimas partes y justamente yo creo que se cumplió en gran parte en lo que tiene que ver con el transfugismo pues eso es lo único que yo entiendo que no surtió efecto porque sometieron instancia en el tribunal superior electoral y el tribunal falló a favor de esas personas que después de ser candidato de precandidato pudieron ser candidatos por otro partido o por otros cargos eso quiere decir que se salvaron lo que fueron de ahí para abajo no 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 que se salvaron porque funcionó la ley también y tenemos el caso ahora de la facción de de lionel y la facción de danilo que algunos que son de la facción de lionel salieron candidatos y no pudieron dejar la candidatura y venir con la candidatura a la facción del pelé de fuerza una ganancia entonces una ganancia lo único yo entiendo que el espíritu de la ley yo fui parte de esa ley era evitar el transfugismo usted fue precandidato usted perdió tenía que esperar cuatro años franklin pero no vimos una participación en una declaración de franklin en ese sentido defendiendo esa posición sí claro claro nosotros hicimos como eran conocedores de la ley pues eso era lo que nosotros hablábamos donde quiera de lo que había que hacer darle a entender la gente la importancia de la ley hasta que esos candidatos hoy son candidatos y que perdieron dentro de la fuerza del pueblo aún lo son o sea que ahí se obvió el espíritu pero de otro lado no 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 ahí se cumplió la ley al contrario en los que salieron candidatos recuerda que el pld fue a una una primaria dentro del pld no existían dos fuerzas ni la del pld ni la fuerza del pueblo sino que ellos fueron como pld luego y que se fraccionan más sin embargo los que salieron donde digo que no se cumplió con la ley por ejemplo con lo que pasó existe la fuerza del pueblo y por ejemplo en el caso de manuel que fue candidato y perdió ahora es candidato por la fuerza del tribunal superior electoral le dio ganancia de ganancia de causa y por eso ellos pudieron ser y muchos mira uno de los que lo que sí no pudieron hacer lo que salieron candidatos ya en la primaria tuvieron que quedarse en el pld aún siendo la facción de la fuerza bueno uno de los políticos joven que 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 más avanzado y que más posibilidades tiene que tú ha visto en el en el travenir de este de la sociedad franco macro y sana es franklin verdad y me me hace fácil hacer esta pregunta tenemos que esa inquietud de víctor de la de las de la de las campañas y de las cosas de esas que estamos acostumbrados en los partidos en la política dominicana cree franklin que deberíamos ya cambiar a la política de debates de ideas de debates y de propuestas antes que un proselitismo que sale caro que a veces sale innecesario que los se van dinero del pueblo se va dinero de tu bolsillo debate el se va yendo de muchas de muchas de muchas y muchos dicen no pero el estado sí pero si la ley ya tenemos una ley electoral que prohíbe al estado utilizar los fondos públicos para la campaña y tenemos no solamente tenemos que hacer cumplir la ley la ley y hacer una nuevo estilo de hacer campaña que está muy cara muy cara le quita la facilidad quien tiene facultad para ser político y para hacer un buen bien común que para eso es la política en la sociedad dominicana no lo puede hacer porque es muy cara entonces mi pregunta es está franklin de acuerdo que la campaña se hagan con debates y debates de idea en los mira también es parte de la esencia de la ley 30 33 18 que era darle participación a quien menos posibilidades tenían tenemos demasiado talento muy buenos políticos que si están ya en gobierno están en un partido pueden pasar al congreso a lo municipal a ser funcionarios y eso es lo que la ley hace ya tú no tienes que ser un militante de un partido para tu votar claro tiene que ir ya con un partido para tu votar por una aspirar a una candidatura incluso los topes que se establecieron fue justamente eso para buscar buscar igualdad la propaganda a un tiempo también se buscó para buscar yo por más propio tengo una imprenta se supone que yo puedo tener más propaganda que cualquiera porque me sale mucho más económico entonces a mí no me conviene porque también voy a vender menos sin embargo yo estoy de acuerdo con la ley fui parte de esa ley de esa propuesta la misma ley dice que tú no puedes poner más publicidad que yo ni en radio ni televisión ni visual y la ley también te dice la ley 1519 que tú no puedes estar en una forma de clientelismo y populismo 45 días antes de las elecciones y en los municipales y en los congresual 60 días a mí lo que me toca de eso eso quiere decir que podemos hacer podemos hacer campañas de debates y lo que eso es ahora el debate también está en la ley ahora quienes deben proponer los debates ustedes como comunicadores porque créeme ningún candidato casi en su general quisiera ir a debatir quisiera presentar una propuesta porque en la mayoría de los casos no tienen propuestas porque es lo que se merece el debate estar allí al otro candidato senador sentar aquí a franklin romero y ustedes como en sí como comunicador mediador y todo eso preguntar y la misma pregunta cada uno de los candidatos y que veamos que lo que tenemos a mí lo que me choca franklin que eso en teoría suena bonito lo que dice la ley ahora donde me impacta en la práctica que nada de eso se cumple pero al público fíjate como tú plantea lo que dice la ley en ese sentido en la campaña que nadie puede colocar ni más expo que yo ni más afiche que yo ni más vaya que perfecto esto lo dice la ley ahora en la práctica eso no se cumple se está cumpliendo tú sí 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 chequea en mi caso yo no tengo una valla correcto entonces yo creo que tenemos yo creo que si se puede un un legislador hay cambio hay cambio cumplidor de la ley y para muestra un botón y no es que yo no la pueda poner la valla ahora para yo poner la valla yo tengo que hacerlo a través de una instancia la junta central electoral presentándole que ya mi adversario está poniendo valla faltando la ley y que yo por desigualdad de competencia una competencia desleal yo voy a ponerla salvo que la junta entonces decida retirar ambos además tú puedes colocar lo que no debes por un asunto de cumplir con la ley que yo soy parte de esa ley entonces en eso estamos exactamente parte activa o sea que aportaste para que esa ley se materializar ahora bien con respecto a la pregunta que dice serio el debate de idea que debiera ser ya estamos en el 2020 2020 ya no debemos avanzar a ese nivel de que ya claro no es que la campaña se va a obviar pero que ese tipo de debate se den estaría franklin romero candidato a senador por la provincia duarte del prm por ejemplo a venir a este espacio no un debate un conversatorio del proyecto de franklin el proyecto por ejemplo que tiene amilcar romero que repite como candidato de nuevo del pd estaría franklin dispuesto a sentarse ahí y amilcar ahí no solamente eso yo invito el primo a que acepte ese debate y nosotros vengamos acá porque mira con amilcar sucede algo muy particular con amilcar tú te puedes sentar en cualquier escenario porque tú hablar con una persona un profesional un caballero poco con un congresista como le dicen nosotros decimos en largo popular una dama con esa persona usted puede sentar en cualquier debate y un conocedor entonces yo no tengo nada al contrario yo creo que está que saldría yo muy beneficiado estar al lado de él es un debate porque yo digo que y acepto el debate sabe porque yo digo que eso es importante porque en ese debate surgen ideas de amaro de ambos y no gana nadie ahí gana nada más el pueblo hay nada más gana el oyente el votante el oyente el que está oyendo hasta hasta el que está en contra de los dos dice pero mira es importante porque es que no podemos señores en fíjate bien yo lo digo porque uno va a una presentación franklin va a hablar en el polideportivo de aquí de sanchise san martín llevo muchísima gente cuando inicia franklin a proponer su hacer su propuesta y hablar de su propuesta ya de lo de los 500 que le han dado el pica pollo lo que sea se va a la mitad y no oye ni la propuesta no oye nada no van a escuchar nada entonces conocen la presencia del dador pero no conocen la presencia del pensador de lo que va a hacer esa persona con él con el cargo con él con el estado con el país entonces en un debate así tranquilo en un debate de ideas se consigue más que hacer la campaña que ahora es muy cara pueden hacer ese tipo de debate incluso con varios programas en uno y varios candidatos yo siempre mi idea una vez más hace cuatro años hicimos visión 16 si no se recuerdo ya viene visión 20 20 en contacto cuando espero ser un invitado y si no yo vengo como quiera cuando víctor me invitó por primera a ser parte de este espacio siempre en esa semana martillamos una idea que la voy a hacer pública no importa que la recoja cualquier persona la idea y era que nosotros como 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 comunicadores todos debemos tener un día de comunicación con una del con para el para la para la para la región o sea que la región ese día desayuno una cena se hable con las con las principales autoridades de la región nosotros ahí como comunicadores como lo hace corripios como lo hace exactamente porque nosotros no lo podemos si tenemos la calidad la presencia y la planta televisora no es que ustedes son el trampolín de nosotros los candidatos y los políticos dando la cara cada semana después que gana vienen no 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 digo franklin porque franklin no sale de aquí pero cada vez que un candidato llega a un a un a un currú o llega a una a una instancia de ministro tú no lo vuelve a ver en san francisco macorís porque y él el contacto san francisco macorís sí pero eso también tiene sus pros y sus contras ejemplo los congresistas tienen que trabajar en el congreso el congreso está en santo domingo y en el congreso trabaja de lunes a viernes a veces hasta los sábados el presupuesto se conoció un sábado pues presupuesto en la nación con sábado nunca visto este entonces uno tiene que transportar tiene tiempo transportarse bueno porque yo yo tengo que meterme la mano en el bolsillo gastar en combustible y viajar diario nosotros deciden ahorrarse eso sí no algunos vienen algunos vienen lo que sucede que también porque él está mediador no nos diga que no nos diga que no nos diga que a veces difícil aquel un diputado que nosotros que fue diputado dos veces dos periodos y nos juntamos dos veces cada cuatro años en el en el curme viejo votando en la fila franklin dos cosas ingeniero amilcar romero franklin romero su primo vamos a hacer la gestión para que por favor aquí franklin sentado ahí usted en otro lado hagamos sobre este conversatorio que va a ganar usted va a ganar franklin va a ganar la provincia duarte conociendo y el proyecto que va a beneficiar la que se pueden unir al final con uno y con otro sea usted o sea franklin nos va a beneficiar todo y las preguntas franklin es vamos a hablar un poquito ahora verdad del candidato de campaña el candidato porque entiende franklin que ese que no está viendo ahí serio romero y yo y todo el equipo que está aquí debe votar por franklin romero para que sea senador en las próximas elecciones cuáles son eso es una de esas razones eso es tan sencillo como cuando yo vine hace cuatro años con una propuesta de a lo que yo diría a lo que yo iba al congreso y justamente yo no quiero que me voten por franklin romero yo quiero me voten por lo que hizo el diputado o sea eso está a un clic a la vista y todavía todavía no hay un diputado en este periodo que tenga más resoluciones y proyectos de ley sometidas y muchas aprobado que franklin romero en pro en pro de nuestra provincia y de la nación hay diputados sin hablar mal de ellos que en 20 años nunca le han aprobado un proyecto de ley resoluciones son más sencillas propuesto por ellos cuando levantan la mano sí bueno sí porque tú necesitas la votación de la mayoría yo te puedo decir que llegué con una agenda ya pre hecha porque era cosa que nosotros veníamos solicitando hace muchos años y no se no habían cumplido y lo hacíamos a través de huelgas a través de paros a través de llamados y una de ellas fue la construcción del hospital regional san vicente de paul nunca ningún congresista había sometido una resolución solicitando al presidente de la república la construcción del hospital y a mí ha dado como 10 picasso se supone que el congreso como primer poder del estado manda al ejecutivo a ejecutar por ese ejecutivo nosotros mandamos y ellos ejecutan pues el hospital está ahí una propuesta nuestra también aprobamos lo que el presupuesto para ese hospital ya tenemos 2.440 millones de pesos y en el presupuesto de ahora hay 906 millones de pesos también tenemos lo que es la construcción de la avenida la circunvalación propuesta nuestra también aprobada y en ejecución el sistema de emergencia médica 911 también está propuesta nuestra y ya también está aquí en en nuestra región sometimos lo que es la construcción del centro de atención primaria está frente al estadio julián javier pero esa propuesta antes de llegar al hemiciclo el poder ejecutivo realizó la obra o sea que no puedo decir que con una propuesta nuestra pero si modificamos y mandamos al equipamiento y puede fusionamiento y así te puedo poner la construcción de la plaza de la salud la construcción del mercado nuevo la construcción de la carretera san francisco río san juan importantísimo la ampliación a cuatro carriles de cuatro vías de la carretera san francisco controva la carretera san francisco en agua también ampliación a cuatro vías la construcción de viviendas para todos los damnificados del huracán maría y así te puedo decir un sinnúmero de resoluciones y aparte como proyecto de ley nosotros sometimos y fue aprobado lo que es el día nacional del pelotero también sometimos proyecto de ley que aclaró el estadio normal como osvaldo virgil estadio normal osvaldo virgil en a nombre de osvaldo sé que fue el primer pelotero y el estadio normal fue el primer estadio matrimonio ahí jugué yo pequeña liga proyecto de ley y el proyecto más importante que se me ha aprobado que es el proyecto de ley de fomento e incentivo al mecenazgo que es un proyecto parecido a la ley de cine que viene a favorecer a beneficiar lo que es la cultura lo que es la parte artística miren que ahora la unesco declaró la bachata patrimonio de la humanidad no tangible o sea inmaterial la primera vez la primera vez que nosotros íbamos a hablar precisamente en ese aspecto fuese que el gonzález y vamos a apretar la atención a eso y posteriormente por ahí tú sometiste ese proyecto ese proyecto de la ley de mecenazgo lo sometió el cantautor en su tiempo que fue diputado manuel jiménez y nunca fue aprobado candidato alcalde sí por nosotros allá en santo domingo y nunca pasó de la cámara de diputados estando en el gobierno siendo diputado siendo artista sí porque los proyectos requieren de mucho tiempo requieren de mucha inversión de mucha investigación y requiere también de que haya una compenetración con todos los diputados y luego que aprobado en la cámara diputados entonces empujaron el senado todo proyecto de ley que se aprueba en la cámara diputados debe ser aprobado por el senado y viceversa entonces luego que me aprobaron ya ese proyecto en la cámara diputados por dos veces porque pasó y perimió en el senado volví lo sometí de nuevo y le dimos mucho seguimiento y la última vez que se aprobó pues el presidente danilo medina en su alocución el 27 de febrero o en agosto habló de la importancia de la ley de mecenazgo digo yo aquí está le caímos encima le caímos encima tuve que hacerme valer de un senador de santiago para creer a seguimiento que fue julio césar valentín que un gran mecena también y lo asumió como tal y logramos eso todavía en dos en dos años en tres años no sabe no sabremos nosotros la importancia de lo que la ley de mecenazgo por incluso la plaza de la cultura que es una necesidad nuestra a través de la ley de mecenazgo la podemos lograr sin necesidad que el gobierno se involucre está hablando el diputado el diputado el diputado de las cosas los proyectos de las resoluciones que ha sometido ese es el jump in para el senador se han logrado finalmente el senador franklin romero bueno el senador justamente va a seguir ya dejó una gran tarea en la cámara de diputados y proyectos de ley que deben ir al senado nosotros tenemos como idea que la constitución de 2010 que fue transformada para que lograr hacer la constitución perfecta tenía que adecuarse 10 más de 200 leyes de la cual todavía faltan más de 140 leyes y ahí podemos presentar lo que es el código procedimiento penal la ley de agua la ley de sobre el 8701 de seguridad de salud salud es así que modificará todo eso son leyes que son necesarias para que la constitución pueda cumplir su rol entonces nosotros pensamos que en el senado vamos a empujar a que todo eso se cumpla incluso creo que el 26 empieza la legislatura la última legislatura y vamos a conocer parte de esos proyectos pero son proyectos importantísimos la ley de residuos sólidos mira eso que son importantísimos eso eso va a generar no solamente energía sino va a ganar se va a ganar dinero a través de la regeneración los basureros van van a ser el plástico entonces ya los países están desapareciendo el plástico no tenemos la ley ya de residuos sólidos entre otras leyes son muchas leyes importantes que tienen que adecuarse para que la constitución realmente sea la constitución que nosotros no merecemos y que tenemos ahora bien el senado recordemos que el senado ha actuado como un sello como sello gomígrafo de todos los gobiernos que hemos tenido incluyendo hipólito leonel danilo balaguer de 32 senadores que ahora son 32 antes eran 30 los gobiernos tenían la mayoría siempre que hemos hecho nosotros hemos hecho un acuerdo ahora con la fuerza del pueblo con el partido reformista con otros partidos y buscamos llevar a los senadores de cada uno para que haya un equilibrio luisa binader en su proyecto y es muy claro cuando lo dice yo no quiero el congreso a mi favor yo quiero congreso a favor del pueblo y nosotros no podemos estar como un sello gomígrafo a todo lo que presenta el poder ejecutivo y eso va a buscar un equilibrio donde va a una cantidad de senadores del prm una cantidad de la fuerza una cantidad del pld una cantidad de repos y eso va a generar que haya eso va a generar el debate lo que queremos es el equilibrio de la oposición absurda porque a veces tú te haces oposición porque eres porque el otro del pld hizo una propuesta tú haces una oposición absurda sabiendo tú que tienes la razón no es un equilibrio para hacer las cosas como debe ser y por igual te puedo decir víctor escúzame que yo sé que ya el tiempo está sobre nosotros del senado el senado elige los jueces de la junta central pero a través de la terna que presenta la cámara diputados eligen también lo de tribunal superior total o la cámara de cuentas entonces eligen también los jueces entonces nosotros estamos buscando que haya una justicia independiente una justicia fuera de de tenemos que le politizar la política la justicia la propuesta de la propuesta de luis abinadel cuando haya un congreso equilibrado que de ahí puedan salir decisiones que beneficie la y un poder ejecutivo con esa intención que el proyecto que tiene luis abinadel bueno señor romero encantado gracias por estar con nosotros y queda pendiente atención queda pendiente ese vamos a decir no debate ese conversatorio aquí en el debate suena como romero y el ingeniero amilka romero portuondo senador de la provincia de la ética aspira de nuevo hacer gracias hermano por estar con nosotros gracias éxito en este nuevo proyecto político que emprende estamos agarrado de dios y del pueblo que bueno frank romero candidato a senador por el partido revolucionario moderno estuvo con nosotros hoy en la entrevista vip de contacto diario si lo que se mantenga en época regreso venimos con los comentarios de serne romero y quien les habla tratado de hacer como siempre con la mayor otestividad posible a la pausa ya regresamos